¿Indeciso sobre qué carrera estudiar? La Pontificia Universidad Javeriana brinda apoyo a los aspirantes a través de coaching vocacional, actividades de inmersión y acompañamiento durante el proceso de admisión. Puedes acceder a 38 carreras en diferentes áreas del conocimiento, ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, negocios y gerencia, ciencia y tecnología, y arte, creatividad y diseño. Más de 300 convenios internacionales te darán acceso a más de 100 instituciones en más de 40 países. Y podrás aprovecharlos para obtener doble titulación con otras instituciones de primer nivel internacional en 26 de sus programas académicos. Además, podrás disfrutar de una formación integral a través de expresiones culturales y artísticas, actividad física, desarrollo emocional y desarrollo espiritual. Si quieres conocer más sobre cómo mejorar tus conocimientos y oportunidades en el mundo laboral, accede a www.javeriana.edu.co. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de octubre de 2018. Gracias. Gracias.